Grupo de Oro Presenta En esta reunión con ediles de diferentes regiones de la entidad, Vallejo Figueroa atendió asuntos de carácter general, sobre todo los relacionados a información financiera. Asimismo, recibió las propuestas de los presidentes municipales para obra convenida 2012. En este sentido, se dio a conocer que ya más de la mitad de los ayuntamientos michoacanos han presentado propuestas concretas, mismas que continuarán recibiéndose en la ventanilla de la Coordinación de Planeación para el Desarrollo del Estado, hasta completar al 100% las solicitudes y estar en posibilidades de establecer la firma de convenio respectivo. Fausto Vallejo, en su mensaje a los municipios, los conminó a enfrentar los problemas de todo tipo por parte del gobierno y los ayuntamientos, al tiempo que aseveró que en este marco de dificultades que se han vivido, deben seguir sirviendo a la ciudadanía que finalmente fue la que les confirió el mandato popular tanto a él como gobernador, como a los presidentes municipales. Agencia Cuadratín